Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena. Un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, se propone indagar sobre los desafíos que la pandemia supone para nuestra vida cotidiana y las posibles alternativas que se piensan colectivamente para construir la futura normalidad. Adrián Caniloto, rector de la UNIPE, dialoga hoy con Hernán Amado, docente e investigador en la Universidad de 3 de Febrero, especializado en temas de conocimiento, educación y política en la Argentina, y coordinador académico del programa interuniversitario del doctorado en educación entre la UNTREF, la Universidad de Lanús y la Universidad de San Martín. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias por estos minutos. La idea es que recorramos tres temas sintéticamente, seguramente son temas amplios, pero el primero tiene que ver con conversar acerca de las desigualdades. Las desigualdades que genera la pandemia, que pone en realidad a la vista, ¿no? Porque muchas de ellas ya estaban, lo que estamos haciendo es ver cómo se amplifica y cómo esas desigualdades sociales copian, calcan, reproducen, impactan y se generan también desigualdades que son propiamente educativas. Sí, bueno, la pandemia nos muestra que hay un aumento de las desigualdades sociales en general y de las desigualdades educativas en particular, ¿no? A mí me parece que este aumento específicamente de las desigualdades educativas no solo se deberían abordar con el diseño de políticas educativas, sino también con políticas económicas y sociales que tengan un fuerte impacto sobre los sistemas educativos. Estoy pensando concretamente en la construcción de un ingreso básico universal que se podría, por ejemplo, diseñar a partir del IFE, la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentaria, y que vaya focalizado a los hogares de menores recursos. Yo creo que ese tipo de políticas podría, por ejemplo, consolidar la cobertura por niveles a corto plazo y al mismo tiempo trabajar a mediano y largo plazo sobre un aumento en la finalización o en el porcentaje de egreso de la escuela secundaria obligatoria, ¿no? Recién referías vos a las desigualdades y también que no pueden ser abordadas solo desde lo educativo, pero hay desigualdades que el propio sistema también genera, ¿no? Digamos, circuitos de desigualdad educativa, por decirlo así. Sí, digamos, en esta pandemia queda claro también que hay profundas desigualdades educativas, por ejemplo, en el acceso y uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Me parece que ahí también, digamos, el Estado podría desplegar una política educativa específica puntualmente, ¿no? Ahí hay un tema interesante también que nos muestra la pandemia para poder seguir pensando, digamos, algunas modificaciones o cambios en la escuela. Me parece que es un contexto propicio para calibrar la visión que tenemos sobre la relación entre la escuela y los medios, entre la escuela y las llamadas TIC, ¿no? Me parece que en el campo educativo, pero sobre todo, digamos, en la sociedad, circulan dos visiones muy reduccionistas sobre la relación entre medios y las escuelas, ¿no? Una primera visión que uno podría llamar con Inés Dussel como visión celebratoria, ¿no? Esa que sostiene que solo con ordenadores y una buena conectividad, los estudiantes a partir de sus dones o talentos individuales pueden construir más y mejores conocimientos solo con la ayuda mínima, muy mínima, de facilitadores pedagógicos que serían los docentes, ¿no? Después, por otro lado, también circula, digamos, en el campo educativo, no tanto, pero sí circula, digamos, en términos de sentido común, una visión todavía apocalíptica sobre la relación entre la escuela y los medios, ¿no? En algunos sectores y algunas personas se sigue viendo a los medios y a las nuevas tecnologías como si fueran artefactos diabólicos que manipulan a las personas o que atentan contra las mejores tradiciones de la cultura enciclopédica, letrada, escrita, ¿no? Me parece que tenemos que pensar la relación entre la escuela y los medios más allá de esas dos visiones lineales y simplistas, ¿no? No se trata de construir una escuela virtual, ¿eh? Yo tampoco estoy muy convencido de construir una escuela semipresencial, ¿eh? que alterne lo presencial y lo virtual. Me parece que lo que podría hacer la escuela, aprovechando esta situación excepcional, es utilizar las tecnologías y los medios de manera crítica para cumplir una de las funciones que tiene, que es la alfabetización mediática. Me parece que ahí tenemos una deuda pendiente, ¿no? El sistema educativo, las políticas educativas, no solo deberían trabajar en el acceso a esas nuevas tecnologías, sino también en los usos que distintos grupos o clases sociales tienen sobre esos medios y esas tecnologías. Porque es importante no solo interpretar críticamente los mensajes que emiten los medios de comunicación o esas nuevas tecnologías, sino también que nuestros estudiantes aprendan a producir críticamente mensajes, no mediáticos. Esto me parece, por un lado, que es bueno aclararlo, ¿no? Dicho esto, me parece que la escuela tiene que preservar la centralidad de su trabajo pedagógico, que no solo se desarrolla en el aula, sino también, como decía, la escuché a Miriam Sábol en uno de sus programas, esa centralidad de trabajo pedagógico no solo se desarrolla en el aula, sino también en los pasillos, en los patios, en las excursiones, en las fiestas comunitarias. Ahora, esa escuela que tiene un trabajo pedagógico central en lo presencial, no debería descuidar el uso de esas nuevas tecnologías y de esos medios de comunicación, siempre en una clave crítica, ¿no? Hago una última pregunta relacionada con el rol del Estado, ¿no? Si algo la pandemia parece poner sobre la mesa, no solo la Argentina, todo el mundo, es que lo que viene es la posibilidad de una mayor intervención estatal para sostener desde la economía a sectores sociales, empresas, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos ante la posibilidad, nuevamente, no es que esto no haya sido así antes, pero en los vaivenes que tiene la Argentina, por momentos da la impresión que el Estado está para otra cosa, digamos, pero sí de un Estado que tiene condiciones o que va a estar en mejores condiciones para planificar, para proyectar, para construir futuro, para pensar incluso en los nudos no resueltos del desarrollo de la Argentina, esos problemas estructurales que están ahí, que van a estar ahí incluso agravados luego de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ves eso vos? ¿Qué te imaginás de ese nuevo rol del Estado en relación con la educación? Sí, ahí no sabemos qué Estado vendrá. Sabemos, por ejemplo, digamos, si uno toma la experiencia histórica, este tipo de contextos pueden salir por derecha o izquierda, por decirlo así esquemáticamente, ¿no? Creo sí que es un contexto propicio para que empecemos a pensar o empecemos a hablar o sigamos hablando sobre la construcción de un nuevo Estado social. Ahí me parece que hay un tema clave, digamos. Ese Estado social no lo podemos pensar como fue el viejo Estado de bienestar, ¿no? Es decir, ese Estado social no debería trabajar solamente sobre derechos sociales asociados en torno al trabajo asalariado, sino también sobre los derechos de la ciudadanía. Por eso te hablaba de que algunas políticas como el ingreso básico universal podrían caminar en esa dirección, ¿no? Me parece que ese Estado social tendría que trabajar sobre las desigualdades educativas, no solo específicamente con políticas educativas, como te decía al principio, sino de una manera integral, ¿no? Porque pienso que las desigualdades educativas se resuelven con políticas educativas, pero también con políticas más integrales que trabajen muy fuertemente sobre las desigualdades materiales y simbólicas. No hay que perder de vista que también hace a los hechos educativos el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a cierta infraestructura barrial, social. Eso tendría un impacto muy fuerte, digamos, sobre el sistema educativo y sobre todo sobre las trayectorias de los estudiantes en la escuela secundaria obligatoria. Pero me parece que el concepto central para trabajar la idea de un nuevo Estado social no solo está en el trabajo asalariado, como te decía, sino también con derechos asociados a la ciudadanía, ¿no? Incluso con la percepción de un trabajo que tiene un concepto mucho más amplio de lo que tenía hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado como reconocimiento de espacios de trabajo que hasta aquí son invisibilizados o, digamos, están en una situación siempre mucho más precaria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí me parece que tiene mucho para hacer el sistema educativo. Por ejemplo, yo creo que el Estado social tiene que trabajar muy fuertemente sobre ciertos sectores de la economía, ¿no? De la economía y de lo social. Uno de ellos es el cuidado. No solo porque podría generar muchísimo empleo, como sostienen muchos sociólogos, no sé yo, desde Turán, pasando por Bauman, o uno puede encontrar en algunos textos de Castel. Sino también, digamos, porque me parece que podría, digamos, trabajar sobre la construcción y la reconstrucción de lazos sociales, ese trabajo sobre el cuidado, ¿no? Apuntando fundamentalmente a dos grupos. Niños y adolescentes, pero también adultos mayores. Ahí también tenemos un problema sobre los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores cada vez viven más y el Estado tendría que diseñar políticas específicas más allá de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Para esos adultos mayores, sobre todo, que tienen más de 75, 80 años y que requieren un cuidado especial. Bueno, ahí está el tema de los cuidados. Y otro punto muy importante que también podría trabajar el nuevo Estado social y los sistemas educativos, tiene que ver con toda la educación socioambiental, ¿no? Me parece que el desarrollo de los sectores socioeconómicos podría ser apuntalado del sistema educativo trabajando la relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay una buena agenda por desarrollar. Bueno, Hernán, muchas gracias por este rato. Te despedimos y, bueno, seguimos en contacto. Un abrazo, ¿verdad? Gracias, Adrián. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.